Si quieres cumbia, síganme, 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 gigante Y llegó el sabor Gigante Estoy arrepentido como un loco, porque la abandoné Mi linda muchachita que es María, a la que siempre amé Se marchó de mi lado, como otro querer Estoy abandonado, pues María se me fue Vuelve pronto por favor, María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión, María, te quiero noche y día Vuelve pronto por favor, María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión, María, te quiero noche y día Dale gigantes, dale gigantes Dale gigantes, dale gigantes Dale gigantes, dale gigantes Dale gigantes, dale gigantes Ay María, te quiero todavía, mi María Estoy arrepentido como un loco, porque la abandoné A mi linda muchachita que María, a la que siempre amé Se marchó de mi lado, con otro querer Estoy abandonado, pues María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero noche y día, vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero noche y día Estoy arrepentido como un loco, porque la abandoné Mi linda muchachita que es María, a la que siempre amé Se marchó de mi lado, con otro querer Estoy abandonado, pues María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero noche y día Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero noche y día Gracias por ver el video